¡Vamos al sorteo Loto! ¡Qué alegría me da poder acompañarlos un sorteo más! Hoy, domingo 20 de marzo del año 2022, cuando hoy lo que ya marca a las 9 y 1 de la noche. Te saluda Sujelín Clemente, en compañía de nuestro auditor, quien le da transparencia a cada uno de nuestros procesos. Iniciamos junto a premiados y sus catrachadas. ¡Mucha suerte! Se viene el primer número ganador con su primer dígito y estés atentos. ¡El 5! Segundo dígito Suerte. Y este es el 4. Primer número ganador, 54 con su catrachada, Patero. Segundo número ganador, primer dígito, mucha suerte y estés atentos. ¡El 3! Segundo dígito Suerte. Y estés... ¡El 0! Y el segundo número ganador es el 30 con su catrachada, Petate. Con mucho gusto reitero los dos números ganadores en premiados y estos son posición 1, 54, posición 2, 30. Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Recuerda que Pega 3 se juega tres veces al día los siete días de la semana. ¡Mucha suerte! Primer número ganador, 10, estés atentos. ¡El 13! Segundo número ganador, Suerte. Y este es el 12. Tercer y decisión número ganador, atentos. Y este es el 72. Con mucho gusto reitero los tres números ganadores en Pega 3 y estos son... 13, 12 y 72. Es momento de hacer tus sueños una realidad junto a Diaria. ¡Mucha suerte! Con tu boleto en mano, acompáñame a conocer el primer dígito y estés atentos. ¡Mucha suerte! El 7. Segundo dígito, Suerte. Y este es el 9. El número favorecido en Diaria es el 79 con su símbolo de sueños, Flores. Atentos a todos nuestros jugadores de MultiX. ¡Mucha suerte! Conoceremos la esfera ganadora y esta es... Atentos. 3X. Tu premio en Diaria se multiplica por 3 esta linda noche. Atentos a todos nuestros jugadores. Más uno, mucha suerte. Conoceremos el número favorecido y estés. ¡Suerte! El 9. Con mucho gusto reitero el número ganador en Diaria es el 79 con su símbolo de sueños, Flores. Para MultiX, 3X y para más uno, 79 más 9. ¡Muchas felicidades! Lleno de esperanza, Loto, te cambia la vida. Esto fue el sorteo Loto.